¿Tú chicas y yo chico? ¿Tú chicas? ¿Ainara? ¿Asier? ¿Marina? ¿Ainara? ¿Andrea? ¿Ibai? ¿Un placer? ¿Ainara? ¿Ainara? ¿Aitor? ¿Escucho? ¿Iekai? ¿Ikai? ¿Ikai? ¿Ainara? ¿Ikai? ¿Ikai? Ahora vamos a dar paso a los que han sido los supermercados ya que seáis aquí como finalistas de Euskadi y vais mañana a llevar una banda que no necesariamente es baño, ¿vale? Vamos a pasar con... Sí, lo primero con Marta Vamos a decir un nombre así de chicas por ejemplo ¡Gracias!